¡Suscríbete! ¿Qué pasa wey? Eres un puto gay Me la pelas tu estilo de mierda y tu puto pelo de Elvis Presley ¿Tú eres verdad que suena certero? No pongas pero Me han dicho que le comé la polla vinan los de Distrito C ¡Madre mía! Pobre星 ya te enseño Ya te polla chaval, no es pequeño Tengo lo collaste ya te pides todo en leño El fan, nombrado el más bocado del colegio Te lo hacía con desprecio pero sabes que no es más blase Quieres captarte pero no captas ni la base Pero si se la ibas a chupar a clase ¿Qué me estás contando? Oye, bueno, me tiro otro ¿Sabes qué quieres? Hacerlo conmigo Te dejo ton pedo, veo el piedo en tu rostro Cambio, haz dos El piedo en tu rostro, voy sin rastro Mira como a mí nadie me rastrea Mira aquí el calo, a los dos os bloquea Porque me he tocado apoyarme las putitas más feas Un tronco suena nulo Oye, calo, dale un calo al piti Mejor vete a tomar fórmulo Así que la verdad es que suelto destreza ¿Qué me dices? Si tu grupo es de niñatos Cuando me ven el tuto agachas en la cabeza Yo te voy pa' reventar Me voy yo con calidad, hermano, me voy yo al chan No mejor a ti, esto ya está Ya la corrida es para el chan Va directa pa' su cara Pa' su cara y te tiras por la ventana Soy el bueno como suelo en esta semana No me ganarás ni hoy, doy ni mañana Porque tú eres el calo Escríbete el asca, lo mejor me ganas ¡Gol! ¡Hola! ¡Sí! Tiene el calo, primo, esta puta amenaza Es el cote, te folle en el coto de caza Mirad, hago juegos de putas palabras Seguí el puto mago, me folle en una parada de abrazo ¿Y sabes qué molo, mazo? Te vas al coto de caza Yo también, porque tú rimas no mucho las cazo Así que es otra la furia de Paco Gemer Vaya patillas, compi, currito Jiménez ¡Cállate, coja, aludio y le comes todo el pene Venga buena puta, yo ya me distraigo No pasa nada loco en tu culo, yo siempre cabalgo Cabalgo como un caballo, sin falta, tienes un boy Quieres hablarlo conmigo, amigo, tengo más estilo hoy Pero sabes que tengo talento, doble tempo, te lo doy Como una pasacera, más veloz, compadre Viene el calo, aquí ya os roba Madre, limpia la casa con tu cabeza de escoba Y me metiéndote con mi pelo Lo hago así de guapo, mira, tu pollo ya pelo Y cállate, primo, chape, soy el carácter principal Qué buena, no la hayan llamado nunca a escoba, chaval, qué original Así que cállate, que vas a flipar Luigi, ¿qué coño te piensas? ¿Que esto es el puto Mario Kart? ¡Madre mía, qué cabrón! Última Loco, última, tú eres un tontín No pasa nada, loco, yo no vivo a reivindir Cállate, doy a mi pico, eres un pichín ¿Qué me estás contando si te pesistas al primer curso de impartir? ¡Tiempo! Ya me he empezado vosotros, tiempo Uno, dos, tres Pero muy bien, está bien No está bien, no está bien Loco, la otra mitad ¿Ya me ha sub cosindo? No está bien, no loco Carréены atrasado Gracias. Gracias. Gracias.